señala, insisto, indignado, que ministros y jueces protejan a personajes como Ricardo Salinas Fuego, no lo menciona con nombre y apellido. ¿Juicio político o no? Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, escucho también tus comentarios, tus opiniones. Sí, bueno, estamos viendo cómo esta rebeldía, por así llamarlo, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues está llegando a grados pues ya entre lo alarmante y entre lo ridículo y lo que hay que destacar mucho es que nosotros como ciudadanos le dimos un mandato a los senadores y a los diputados del movimiento y ese mandato obviamente era llevar a cabo el Plan C y por eso acudimos más de 35 millones, casi 36 millones de mexicanas y mexicanos apoyar con nuestro voto. Entonces, este asunto de que la Suprema Corte se quiera constituir en un superpoder y que invada la esfera competencial del poder legislativo de una manera totalmente ridícula porque como bien señalaba Paco, pues ahí está la ley de amparo que dice que es imposible llevar a cabo esto, que no procede, porque pues ¿cómo vas a decir que es anticonstitucional una ley que se está creando para reformar la Constitución? Es absurdo totalmente. Entonces, yo creo que sí amerita un juicio político, se lo están ganando a pulso y yo creo que ya llegó un límite y ese límite afortunadamente Paco, Manuel, Vicente lo están marcando los jóvenes, los jóvenes que están saliendo a apoyar la reforma y yo creo que cuando se despierta ese espíritu en la juventud, en los estudiantes es una señal inequívoca de que estamos en lo correcto. Entonces, estamos viendo unos jóvenes que ahorita están manifestándose frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ratito vamos para allá y creo que esa es la señal que no debemos de tener ninguna duda. Tenemos la mayoría calificada, sí, tenemos, lo vamos a hacer, como decía Gerardo Fernández Noroña, nada, ningún poder humano podrá evitar que esto se lleve a cabo, el plan C, la reforma judicial, pero el hecho de que las nuevas generaciones estén apoyando esto, que hayan despertado después de un letargo de estar entre que sí, que no participaban, yo creo que esto debemos hilarlo también con aquel simulacro que se hizo en las universidades, en donde la doctora Claudia Sheinbaum ganó por una mayoría tremenda. Entonces, ese también es otro mandato porque los estudiantes sabían perfectamente que dentro de las propuestas de Claudia Sheinbaum, pues era continuar con el plan C. Entonces, no solamente la Suprema Corte se está metiendo con el poder formal del poder ejecutivo, legislativo y judicial, no, se está metiendo con el poder del pueblo y yo creo que ya llegó demasiado lejos. Gracias. 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 Gracias.